¡Ven! ¡Vamos a subir! ¡Chicos! ¡La luz! ¡No tengo teléfono! La luz del foco ha parpadeado y se ha ido, no se ha salido de golpe Es que ha empezado a hacerse la luz y luego ha salido la luz y no había más luz, ¿entiendes? ¿Tú no te has dado cuenta que has perdido durante un momento el sentido de la orientación? ¿Estamos de acuerdo? Sí o no Has tenido 10 segundos que no sabías dónde estaba y has perdido los globos Nos tiré en la mano y de repente estaban en el techo, ¿entiendes? No lo veo, no lo veo ¡Oye! ¡Crendaba el foco, Jesús! ¿Dónde está la niña? ¡Le pasa, le pasa, le pasa! ¡Marcial! ¡Cuidado! Está aquí, está aquí, está aquí ¡Jesús, Jesús! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡¿Qué?! ¡No! ¡Marcial! ¡Marcial! ¡Marcial está ahí! ¡No! ¡No! ¡Óscar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Si, si! ¿Qué? ¿Qué has hecho? He perdido a la niña, pero no había dado nada ¿Se acuerda? Si se llamáis a la policía, no la vais a encontrar ¿Dónde estamos? Oscar Me estoy pinchando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Jesús, despierta Jesús, despierta ¡Fabila! ¿Dónde estamos? ¿Qué hace que la cámara? El payaso, el payaso, el payaso Está grabando, está grabando ¿Qué payaso? No, no estamos ahí ¿Dónde estamos? Estamos como del bordo ¿Qué es esto? Aquí hay caca ¿Pero vamos a ver? ¿Estamos locos o qué? ¿Por qué hemos aparecido aquí si estamos en una base militar en la residencia? Nos están dando de beber, nos están dando de beber cosas Un momento, un momento El payaso ahí nos atacó a todos Nos atacó a ti, a ti, a ella y a mí ¿Y Marcial? ¿Dónde está Marcial, chicos? Nuestro editor, camarógrafo Marcial, nuestro amigo, ¿dónde está? ¿Y dónde estamos? ¿Y dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Hay caca muy grande si hay aquí vaca? Pero que Marcial ha desaparecido, chicos Es caca de verdad, tío Jesús, para allá ¿Qué te ocurre la cámara de eso, Jesús? Qué asco, tío Chicos, Marcial ha desaparecido Nos hemos despertado aquí ¿Pero dónde estamos? Vamos a buscarlo Espera, espera ¿Y por qué? ¿Que no se han dado para que hayamos perdido el conocimiento todos? El payaso, no sé, algo hizo Como que te atacó a ti, luego a ti, luego a mí No sé, no me acuerdo Echa unos polvos, echa polvos al aire ¿Con los globos? ¿Dónde está mi globo? ¿Y los globos? No sé Los globos, su arma es el globo Echa polvos, echa alguna sustancia en los globos Pero es este lugar, mira Pero tío, ¿dónde estamos? ¡Shh! Escucha algo ¿Y si estamos encerrados? ¿Y si nos tienden encerrados? Escucha algo por allí Ven, 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 ven ¿Hay gente? ¿Hay gente y caballos? No, no hay gente Hay gente normal corriente Vamos a pedir ayuda, pedir ayuda Espera, espera ¿Y si son los jefes de los payasos? No, Jesús, pide ayuda, pide ayuda Hola 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 Buenas Buenas tardes No sabemos qué hora, eh Voy a hacer a las 5 Disculpa, ¿y dónde estamos ahora? Estoy perdido Estáis en un sitio que aquí no sé si vais a salir ¿Cómo? ¿Qué hacéis en mi propiedad? ¿Qué venís aquí ustedes? No es su propiedad Si nosotros estábamos en otro lugar Y hemos aparecido aquí ¿Quién se ha llevado aquí? ¿De dónde venís? ¿Del cielo o qué? ¿Usted ha visto payasos? Los ángeles, chicos, son granjeros Tienen dos caballos ¿Qué? Son gente de granja ¿Qué han visto un payaso? ¿Qué han visto un payaso? ¿Cómo, cómo? Pero está por aquí escondido ¿Podemos acercarnos? ¿Cómo que ha escondido? No entiendo nada ¿Cómo que detrás de... Está usted de... Pero, mamá, estás tú de cachondeo Yo no veo payasos Usted está vacilando un señor, tío O sea, chicos, los señores estos mayores Hemos aparecido en su granja Donde están con caballos Me encantan los caballos Nos persiguen payasos Nos atacan Entonces, por favor, no gaste bromas Con esta historia No, no, no Ninguna broma Que no está ningún payaso El payaso es este, míralo Son granjeros ¿Ustedes son... Se dedican a esto A esto, a los caballos Uno de cada uno ¡Qué guapo! ¿Lo puedo tocar? Puedes tocarlo Mira, mira Son buenos, ¿no? No te pegan patadas No pegan patadas ni nada ¿Puedo meter aquí en medio de ellos? Sí, puedes meterte en miedo Mira, Gigi ¿Y por qué nos traen aquí A un sitio tan bonito? No entiendo Aquí están libres Nosotros anoche estábamos En un sitio Y nos hemos despertado Y estamos aquí No entendemos nada O sea, ¿ustedes no conocen A ningún... ¿No han visto payasos Disfrojados de payasos? No, nosotros no Es sí, es sí, Gigi ¿Esto qué es, tío? Desde que me junto con vosotros Me pasan locuras en mi vida Mira esto, chicos Unas tomas ¡Qué guapo! Jesús, ¿qué hacemos? No, no, vámonos Vámonos de aquí, ¿no? Yo me quiero quedar ¿Qué hacéis aquí en nuestra finca? Largaros, venga, afuera Lo está echando, señor, tranquilo Os mando que vengan los payasos Que mando venir los payasos, ¿eh? Venga, largaros Largaros de aquí Rambo, dile adiós Bueno, que son ustedes muy amables Y que gracias, ¿eh? Los caballos son Guapo Muchas gracias, señor Venga, cuidado Venga Que no Que no te la doy Oléis a mierda Bueno, usted tampoco huele Bueno, sí Es broma Es broma Adiós Adiós Chicos, estamos aquí No sabemos dónde estamos Porque los dos señores Los de los caballos Nos han echado Lo que pensamos es que El payaso de ir Como que nos echó unos polvos O algo Nos desmayó a todos Por así decirlo Y nos hemos despertado En una granja Con caballos Con granjeros Con todo, ¿entendéis? Y ahora no sabemos dónde estamos Estamos en Andorra Porque es toda montaña Pero no tengo cobertura Él tampoco Ella tampoco Ninguno tenemos Y no sabemos por qué camino ir Ni por dónde llegar a casa Así que estamos siguiendo Caminos hacia el aleatorio Para ver si llegamos a alguna parte Senderos y demás Mira, ¿cuánto tiempo llevamos andando? Mira, Pimiento Bueno, tío, tía Digo, tío Pero estás tú también Yo sé, tía ¿Cómo te digo a ti, Gigi? Gigi ¿Gigi? Gigi, mira Es un huerto No sé Es un huerto ¡Para, para, para! ¡Oscar! Es una casa esto ¿Cómo que es una casa exy? Mira Una canasta A ver, tío Si esto es un sitio rural Donde hay huertas Hay gente que vive en medios rurales Viven en la montaña ¿Pero qué sacó algo en la casa, Oscarito? Que no podéis entrar en las casas, chicos Estamos en una casa Tienen pimientos ¿Un balón? Un balón de fútbol ¿Y esto? A ver, oigan, chicos Por favor, os tengo que hacer una pregunta ¿Por qué te llevan los payasos En medio de la montaña En un lugar rural Donde la gente se cultiva su... ¿Por qué estamos en medio de una montaña? De verdad que nos... Escúcheme ¿Y si es la casa de los payasos? ¿Cómo va a ser la casa de los payasos? ¿Cómo te van a ver? A ver, pero si hemos llegado aquí Normalmente si hay un balón de fútbol Hay niños O sea, chicos Ya os han echado de un sitio Ya que más así nos jodamos en otro Y que os echen de otro sitio O sea... Con cuidado porque la gente se asusta ¿Sabes? No hagáis esto No entréis en las propiedades de la gente Nosotros es que estamos perdidos Mira que no hay a nadie Primero ¿Pero por qué? Hay perro, hay perro Un perro ¿Dame un perro? Dame la cámara, dame la cámara ¡Hola! ¿Se puede? No hay nadie, Jesús Un huerto Está muy colocado O sea, esto es de alguien Si uno está aquí No va a tardar mucho en venir ¡Hola! No hay nadie, Jesús Aquí hay un perrito abandonado ¡Hola, hola! ¿Quién eres tú, guapo? ¿Un perro? ¿Un perro que ladraba? ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién es conmigo? ¿Quién es conmigo? ¿Quién es conmigo? ¿Dónde va? No sé Oye, aquí pues vivirá un señor o algo, ¿no? Hay muchos gatos Mira, muchas gatas ¿Una casa? Bueno, por lo menos no son chaquetas de payasos, tío ¿Una llave? ¿Una llave? ¿Dónde? Es un pechero, Oscarito, ese ¿Es una pechera dura? Un arco, un arco de flechas, tío Toma, un arco Un arco de flechas ¿Entramos? No, no, esto no empieza a gustar Hay un arco de flechas ¿Qué? ¿Estás llorando a alguien? Tome la cámara, tome la cámara ¿Escucháis? Hay un niño llorando ¿Shh? Silencio, ¿verdad? Voy a abrir Hola Es un niño payaso Pero es una trampa Sí, puede ser una trampa Pero es un niño payaso ¿Gina? ¿Gina? No, es un niño ¿Qué día de voz de niño? ¿Está vestido como Gina? ¿Está vestido como Gina? ¿Y la máscara del payaso jefe? ¿Estás bien? ¿Estás bien jefe? Gina, está vestido como Gina ¿Hola? ¿Gina? ¿Hay luz? ¿Hay luz? ¿Hay luz aquí? ¿Hay luz? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, luz ¡Ay, luz! ¿Hola? ¡Gina! ¿Por qué dices el nombre de mi hermanita? Es su hermana, Gina ¿Cómo lo haces su hermana? ¿Qué es su hermana? ¿Pero es niño o niña? Pero es un chico o una chica Es un niño, Jesús Está muy disfrutado Es un niño, es un niño Pero está vestido como Gina Da igual, no, tiene bambas de niño ¿Os visten igual? ¿Los hermanos payasos os visten igual? Es una pregunta ¿Estás bien? ¿Quién eres? Yo soy PS8 Soy el que se está ayudando PS8, ¿qué hago? ¿El que nos estaba ayudando? Es PS8 ¿PES8 es él? Es PS8, grabar a tus caritos Que nos vamos a grabar PS8, o sea, chicos PS8 es el payaso que nos estaba ayudando Pero es un niño Yo no sabía que era un niño, ¿entendéis? Pero, PS8, ¿tú sabes por qué los payasos están haciendo todo esto? Porque el otro año Porque el otro año Les ganaste Y les quieren ganar Que el año pasado les ganamos y nos quieren ganar este año ¡Claro! El año pasado los derrotamos a los payasos Y este año quieren volver a por nosotros, ¿entendéis? Quieren venganza Ahora todo no tiene sentido Jesús, que es un niño, tío No me falta dar respeto así No, no, el respeto no es eso Hay una trampa por aquí, tío No hay una trampa Es PS8 Es el de... Chicos, PS8 Es el que nos dejó la nota en el disco Es el que grabó a los payasos, ¿entendéis? Es el payaso bueno Oye, ¿y por qué estás tan triste? Porque los payasos me pegan Que te pegan ¿Pero cómo que te pegan los payasos? No, no es posible ¿Y a tu hermana también? Pero tú eres uno de ellos Entonces, ¿qué ha pasado con tu hermana? Se le han llevado por ser como amigos como yo ¿Por tener amigos? Sí ¿Por tener amigos humanos? Os pegan por tener amigos humanos Claro, chicos O sea, los payasos no pueden tener amigos humanos O sea, simplemente se pueden relacionar entre ellos Y cuando... Y por eso Gina se le han llevado ¿Entiendes, Jesús? Sí, pero aún dudo si Gina y una Gina o hay dos Gina Claro Ey, ¿tienes dos hermanas gemelas? Sí, son gemelas Claro, son dos No nos engañaba aquel día Hay dos Gina Hay dos Gina Hay dos niñas La del bosque y la de casa, tío ¿Aquí vives solo? No, vivo con mi papá Claro, con su papá ¿Y quién es tu papá? El jefe de los payasos Que estamos en la casa del jefe de los payasos Bueno, es el de ayer, ¿no? Es la casa de ayer, entonces El payaso de ayer Nos han traído aquí a conciencia No, no lo hemos encontrado, Jesús Sí, pero nos han dejado al lado Estamos a... No Estamos en la montaña Pero se nos han dado una hora Esa es una región que está llena de payasos ¿Y si ellos viven en esta región? En la montaña Para que no los encuentren Claro, no tienen nada Dios mío Aquí hay fuego Que hace poco que lo han hecho ¿Y cuándo va a llegar tu padre? ¿A qué hora suele venir? Después de trabajar A ver, él tiene muchas reuniones ¿Reuniones? ¿Con quién? ¿Con más payasos? Sí Claro ¿Es el jefe de los payasos? Vamos por un momento, chico Vamos por un momento Estoy en shock Amigos No lloren más, por favor Tranquilo Déjala aquí Déjala aquí O sea Estamos en la casa del payaso Y ese es su hijo O sea, pese a 8 El payaso bueno Es el hijo del payaso peor de todos Del payaso malo Claro, en la montaña Es el mejor sitio para que no te descubran Esto es una cabaña de madera ¿Es una cabaña? Se ve, ¿no? Que es una cabaña de madera Y se alimentan... Ellos mismos se fabrican sus alimentos Mira las patatas, tío Mira las calabazas Claro, para no ir a comprar los supermercados Para que no los encuentren Claro, madre mía Tiene un montón de gatitos Estás grabando bien los claritos seguro Porque es que esto del niño de verdad que me tiene en shock Y quiero que la gente lo vea bien Escúchame, si nos está viendo el niño Preguntamos a los suscriptores ¿De qué estáis hablando? ¿Puedo estar con vosotras? ¿Y qué hacemos? Pero, tú... ¿Tú qué edad tienes? 7 ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Son animales, son animales Vale, vale Son gatos Tiene 7 años ¿Y tu hermana Lina qué edad tiene? 10 Claro Son los hijos de ahí, los dos Pero entiende niño una cosa Eres el hijo del jefe de los payasos Si te llevamos con nosotros Vamos a tener más problemas todavía Sí, pero es que son niños Ya son niños, pero... ¿Por qué quieres venir con nosotros? Porque yo quiero tener amigos humanos Y mi padre no me deja Oh... Claro Como que los payasos solo pueden tener conexión entre ellos Y él quiere tener amigos como nosotros A ver, son niños Y a los niños hay que protegerlos Defenderlos Hay que buscarles un refugio Vale, pero... Pero sabes que en cuanto nos lo llevemos Vamos a tener aún más problemas de los que tenemos Pero él sí quiere ir con nosotros, Jesús ¿Qué hacemos con él entonces? Sí, sí, sí Sí, yo quiero que se venga con nosotros Pero vamos a... Los problemas van a crecer Mira niño, te vamos... Ahora venimos, ¿vale? ¿Nos permites un momento? Por favor Vamos a preguntar a los suscriptores, tío Hacemos una cosa Vamos a pedir solo a ellos ¿Vale? Chicos, os lo vamos a pedir en este vídeo Si llegáis a 60.000 likes en 24 horas Y todo el mundo que está viendo este vídeo Se suscribe al canal A Jesús y el mío Vamos a llevarnos al niño a casa ¿Ok? Si quieres que nos llevemos a PS8 Que es como se llama Que es quien nos ha ayudado a nosotros De verdad, dejar un like Suscribiros Porque lo vamos a hacer Pero de momento ¿Qué hacemos con él ahora, Jesús? Estamos leyendo todos vuestros comentarios Entonces, por favor, lo vamos a leer todo Comentarlo Ayudarnos a comentar Lo estamos leyendo ¿Vale? Queremos saber lo que tenemos que hacer No, lo tenemos que llevar Es un niño ¿Qué dices tú, Gigi? Vale, parece que está llorando ¿Hacemos un partido de baloncesto o algo Para que se divierta? Venga, así lo entretenemos Y mientras llega el padre Y nos corta la cabeza Hostia, es verdad Pues Jesús, ¿qué? Jesús, que alguien vigile Tú vigila a Gigi Y jugamos otro toco Es que está llorando Me da mucha pena el niño, Jesús Vale, vale, venga, vale Vale, lo distraemos Están loco, tío, jugar un partido de baloncesto en la casa de IT Es la casa de IT Jugar un partido de baloncesto en la casa de IT Lleva la pinza, tío Que ya lo sé Tranquilo Vale, vale, vale Eres mi amigo, lo sé, te quiero Vale Vamos a llamarlo ¿PC8? ¿PC8? Vamos a preguntar, ¿cómo te llamas? A mí me llaman el talloso número 8 ¿No tienes nombre? ¿PC8 se llama? ¿No tienes nombre? Vale, bueno, escúchame ¿Tienes que jugar un partido de baloncesto con nosotros? Sí, porque nunca no puedo jugar con mis amigos ¿Pero por qué? Porque no tengo Vamos a jugar Choca, campeón Choca, campeón ¿No? ¿No chocas? Choca Eh, vaya a silla más guapa que te pones aquí de madera, ¿eh? Vamos a jugar, venga ¿Me ha visto, Oscarito? Eh, ya siempre me sé tu nombre Vale, vamos a jugar, ¿vale? Hacemos un tiro cada uno desde aquí Y quien entiste más, ganas El último, en ponerla, pierde, ¿vale? Venga, tú primero Pese 8 Tira Jesús, de ahí, de ahí, ¿eh? Dame trampa No, no, yo no hago trampa El tramposo siempre es tú Sabes que yo no sé jugar No, 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 no grabas bien, ¿eh? Yo no había partido Sabes que yo no sé jugar a baloncesto, pero bueno Venga, Jesús Oh, soy muy malo todos Qué patata ¿Eh? De aquí, mira, Jesús Dios, Dios Oh, chico, esta que era más buena, pero me ha vuelto malo Jesús, ¿qué te pasa? ¡Para! Pero, pese 8 Oye, con el niño ¿Quién te ha enseñado a pelear así? ¿Qué has hecho? Recordad que es un payaso Tiene más fuerza ello Mi papá me ha enseñado a jugar de pequeño Ya, pero estamos jugando Chavales Jesús, que pesa 50 kilos ¿Qué 50? ¿80? Tío, mira Me ha dado bien, tío, ¿eh? ¿Es que somos colegas o no? Que no le puedo pegar a un niño en mi Jesús, pero entiende que los payasos juegan así Juegan, son más fuertes Juegan de esta forma Contigo hay que pelear como con un hombre Claro Mi código no entra a pegarle a un niño, tío No le puedo Pero aquí no es pegarle, es jugar Él tiene más fuerza que tú, ¿entiendes? Para ti jugar es pegar palos y puñetas Exacto, claro Pero él juega así, Jesús Ah, entonces los payasos juegan con nosotros Claro, claro A ver, todos tenéis sentido, chicos Los payasos son tan fuertes Que hasta de niños son así Yo estaba en el bosque tan tranquilo Estos cuatro meses Y me junto con vosotros Y aquí todo el mundo pegándome Cada vez que Bueno, chicos Ahora que sabemos cómo juegas PS8, PS8 Juega tú primero porque me da miedo Venga, PlayStation, tira Dale, PS8 PlayStation No ¡Qué tipo de ayuda! ¡Exi juega como los payasos! ¡Pégale! ¡Pero se hagan trampa! ¡Me está fascinando! ¡Venga! ¡Bien, kong! ¡Que viene el padre! ¡Que padre! ¡Qué padre! ¡Como que el padre! ¡CORRI! 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 Y ya. ¡CORRI! 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 CC por Antarctica Films Argentina